La razón por la cual Sylphie, también conocida como Silent Feeds, desprecia tanto a Nanahoshi. Sylphie ve cuán cerca están Rudeus y Nanahoshi casi inmediatamente después de haberse conocido por primera vez. No solo hablaban el mismo idioma, uno completamente desconocido para Sylphie, sino que también parecían tener mucho de qué hablar. Además, el hecho de que Nanahoshi infundiera tal miedo en su amado Rudeus no era una buena señal para Sylphie. Pero lo que más irritaba a Sylphie no era solo que ambos hablaran el mismo idioma, dejándola completamente fuera de la conversación e imposibilitándola de seguir, sino también que Nanahoshi afirmaba que ambos, Nanahoshi y Rudeus, venían del mismo lugar. Por supuesto, Nanahoshi se refería a Japón y su antigua vida como personas normales, pero Sylphie no sabía nada de eso. Recuerda, ella es la amiga de la infancia de Rudeus y creció con él en el mismo pueblo. Así que la afirmación de que Nanahoshi y Rudeus provienen de la misma área parecía completamente absurda e ilógica.